Mi nombre es Yaritza Salazar, yo soy la directora de Y&S Accounting y la razón de este seminario es que hemos tenido muchas preguntas de los clientes de dónde compran casa, quién les presta, dónde les prestan. Entonces qué mejor que hacer un seminario completo y eso es lo que queremos hacer hoy. Tenemos a Francisco que es un property at Volkancy que él viene de casa y él ahorita se va a presentar y tenemos a Carolina que ella es una mortgage broker, la persona que nos consigue el dinero para poder comprar las casas. Entonces Francisco si quieres preséntate y Carolina también después de Francisco. Hola a todos, qué gusto estar acá, muchas gracias Yaritza por la invitación y Carolina. Sí, yo soy el director de Invescasa Property, nosotros somos una compañía que le ayudamos a prestar asesoría a las personas que quieren invertir o comprar casa. El trabajo de nosotros es prácticamente asegurarnos de que la persona que va a comprar casa o va a invertir tome una buena decisión, ayudarles con el proceso de compra, de elección, diferentes ciudades. Podemos operar en Melbourne, Sydney, Brisbane y Adelaide. Y sí, nosotros nos encargamos prácticamente de todo ese proceso. Obviamente trabajamos de la mano mucho con Carolina o con personas como Yaritza porque es importante tener un equipo, un buen equipo de la mano cuando se va a hacer una compra de estas tan grande. Carolina. Bueno, hola a todos, qué rico verlos a los que tienen la cámara o ver los nombres, hay muchos que reconozco, me encanta verlos. Me parece interesante y muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Yo sé que ahora a las seis todo el mundo ha estado con los chiquitines, después cansados del trabajo, pero sé que están acá porque todos ustedes estarán pensando, bueno, ¿cómo hago para comprar una vivienda? Entonces, ahí es donde yo les presto mis servicios. Yo soy la directora de Finzen. Quizás muchos de ustedes a mí me conocen. Yo durante mucho tiempo les ayudé a los colombianos a comprar vivienda en Colombia. Ahora, después de tanto tiempo, decidí hacerlo aquí en Australia. Yo trabajo, digamos, ayudándoles a comprar vivienda, también haciendo refinanciamientos, haciendo debt consolidations, con personal loans también les puedo ayudar. Y también soy Certified Money Coach. No vamos a hablar de este tema hoy. Hoy nos vamos a focalizar en The Mortgage Broca. Y pues nada, con la expectativa de brindarles la mayor de la información y resolverles cualquier pregunta que al final tengan. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Entonces, vamos a empezar. Voy a presentar mi pantalla. Me confirman si la pueden ver. Y vamos a empezar. Listo. Yo acá soy medio buñuelita. Entonces, ¿qué vamos a hacer para las preguntas? Yo sé que van a haber muchas preguntas. Entonces, para hacerlo eficiente, lo que vamos a hacer es, nos vamos a tomar turnos y hacemos bloques de preguntas. Pero, sin embargo, si les salen las preguntas, colóquelas en el chat, que la idea es que nos podamos devolver allí y podamos responderle las preguntas que tengan. Bueno, entonces, sí, acá tenemos, entonces, ya hablamos quiénes somos. ¿Qué vamos a, qué esperamos o qué vamos a estar hablando en esta siguiente hora? Vamos a hablar de los impuestos cuando compramos una propiedad, que es una cash flow y una cash negative property, la fórmula para invertir, qué tipo de propiedad comprar, los créditos de vivienda, que esto yo creo, Carolina, que es muy importante para los que son tanto residentes como no los residentes. Y, de pronto, esa es una de las preguntas que más nos llegan. Entonces, eso es algo que queríamos clarificar también. Y eso vamos a estar hablando hoy. Antes de empezar, sí quiero que quede muy claro, esto es un seminario informativo de información general. Esto no es financial advice y no queremos que tomen decisiones en la información que van a recibir hoy. Lo más importante, si ya quieren tomar una decisión personalizada, que se acomode a sus circunstancias, sí es importante que tengan su propia asesoría personalizada, sea con cualquiera de los tres. Bueno, entonces, para mí como contadora, digamos, ¿en qué uno como contador le ayuda a alguien que vaya a comprar casa? Acá hay un proceso muy importante, que la tarea de uno como contador y muchos clientes, nosotros les ayudamos en la parte de lo que decimos de hacer budgeting, de organizar el dinero y, de pronto, crearles un sistema donde ellos puedan conseguir el depósito y tengan una estructura correcta para poder comprar esa primera propiedad. Después viene la parte donde Carolina les puede ayudar, que es conseguir el pre-approval, para que ustedes tengan el dinero para comprar esa casa, dependiendo los ingresos que ustedes tengan en sus taxes o en sus inversiones. Y el tercer paso va a estar Francisco o cualquier property at Vodcancy, que es el que les va a ayudar a decirles qué propiedad deberían comprar de acuerdo a las necesidades que muchos de ustedes estén. ¿Sí? Si vamos a comprar casa en Australia, digamos, y esta es una de las preguntas que siempre me llega, ¿Uno con visa temporal puede comprar casa? Y la respuesta es sí. ¿Que te va a salir más caro? Sí. Entonces, digamos que cuando vamos a comprar casa hay como tres grupos. El grupo de residentes o ciudadanos, que ellos no tienen restricciones, digámoslo así. Tenemos después el grupo de la visa temporal, que son visas que tienen que tener una aplicación o duración en el momento de la aprobación de la visa de mínimo 12 meses. Y después tenemos los que no son residentes o incluso que tienen visa de turista, que son visas menores de 12 meses. ¿Sí? Entonces, si yo soy residente y quiero comprar casa, lo único gasto extra que todo mundo lo va a tener es el gasto del stand duty. Y es muy importante saber que el stand duty es algo que se paga encima del valor de la propiedad. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo tengo clientes que entran, digamos, a realestate.com o a domain.com y ven las propiedades que valen 700 o valen 600 o 650 y empiezan a hacer presupuestos, sumas y restas basados en ese valor y no tienen en cuenta el stand duty. Entonces, el stand duty es un tax extra que hay que pagar por la compra de una propiedad. Este stand duty, el valor cambia de acuerdo al estado. Sin embargo, hay algo que se llama como una excepción donde no lo tenemos que pagar si somos lo que llamamos first homeowner buyers. ¿Sí? Entonces, por lo menos en Victoria son 600 mil. Entonces, si tú compras una casa menos de 600 mil y es tu primera casa, no vas a tener que pagar este stand duty. ¿Sí? Si estás en Sydney y es una casa que va a ser tu primera casa y ya está existente, es 650, 800 para casas nuevas y en Queensland es 550. ¿Listo? Entonces, los residentes pueden comprar casas sin ningún problema y el stand duty, pues, va a depender del estado donde la estén comprando. Entonces, viene la segunda, digamos, la segunda parte que es la gente con visa temporal. Acá en visa temporal vamos a tener gente con working holiday, con business visas, con student visas. Entonces, estas personas pueden comprar dos clases de propiedades. Unas propiedades que es lo que llamamos a new home o of the plan properties, que son propiedades en las que se invierten para rentar. ¿Sí? Y la razón de eso, que el gobierno lo permite, es porque ellos quieren que estas propiedades crean, ya ayuden a la economía. O sea, cada vez que se construye una casa, tener un plomero, un pintor, y por eso es que ellos están abiertos a que las personas from overseas vengan a invertir. Entonces, puedo comprar esa propiedad que la voy a comprar y la voy a colocar a renta, o yo puedo comprar una propiedad como estudiante, y es lo que llamamos que es la main home, en la casa donde tú vas a vivir durante el tiempo que estás en esa visa temporal. La condición es que si compras ya una casa establecida, por ese tiempo que vas a tener tu visa temporal, una vez termine tu visa, tienes seis meses máximo para vender esa casa, que no era off the plan, pero que ya era una casa establecida. Y obviamente, antes de poder hacer esto, hay algo muy importante, que es que tenemos que pedir un permiso para poder comprar esa propiedad. ¿Sí? Acá hay algo que se llama Foreign Investment Review Board. Ellos son los que revisan o autorizan la compra de casas o propiedades acá en Australia, para gente que no sean permanentes o residentes. Entonces, toca aplicar a un permiso. Una vez nos den el permiso, el único, digamos, recargo extra que va a tener un no residente es que el stand duty es más caro. Digamos, nos toca pagar, aparte del stand duty normal, nos toca pagar el stand duty, es mucho más alto. Entonces, ese es el valor extra que nos tocaría pagar a la propiedad. Entonces, no sé si compro una propiedad de 700 mil, el 7% más de stand duty te va a salir la propiedad más cara. Y el último grupo es ya el grupo que tenemos con personas que tienen, con visa de turista o gente que realmente no vive acá en Australia y que desea comprar propiedades. Volvemos. Tienen que ser off the plan. Obviamente, si no están acá, pues no van a poder tener, no van a poder comprar una casa que ya esté construida, digámoslo así. El permiso que tenemos que pedir y el cargo extra que vamos a tener del stand duty. ¿Listo? Entonces, esas son como las tres opciones si queremos comprar casa en Australia. Ahora, cuando compramos casa, y esta es una pregunta que me llega muy seguido, que no saben, digamos que ya sea residente o tenga visa temporal, y de pronto esto Francisco lo va a hablar en más detalle más adelante, es desde el punto de vista de impuestos, ¿qué es un cash flow positive o un cash negative property? Entonces, un cash flow positive es cuando los, digamos, los ingresos de renta de la propiedad son mayores que los gastos. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando tú escuchas o la gente, o Francisco les va a estar hablando o alguien les dice, no, es que esta casa es cash flow positive. Eso es lo que ellos están diciendo, es que cuando reciben la renta y pagan todos los gastos de la casa, les queda plata en el bolsillo. ¿Sí? Y esta clase de propiedades desde el punto de vista, digamos, de Carolina, es lo que de pronto ya les va a explicar, son propiedades que les ayuda a seguir comprando más, de pronto propiedades, porque es algo que les está colocando dinero en el bolsillo. Tenemos la otra clase de propiedad desde el punto de vista de impuestos, que es la propiedad que es negativa. ¿Qué es esta propiedad? Es la propiedad donde el ingreso de la renta no me alcanza a cubrir todos los gastos que yo tengo de mi propiedad. Entonces, el interés y los raise y el insurance son muchos más altos de lo que me está entrando de renta. Entonces, yo tengo un negativo, por ejemplo, de 15 mil dólares. ¿Sí? Generalmente, estas propiedades tienen algo, digamos, bueno en qué sentido es que tienen, son nuevas y tienen mucha depreciación. La depreciación es un gasto, como nosotros lo llamamos, de papel, pero no es un gasto que realmente te salga del bolsillo. Sin embargo, para propósitos de impuestos, todo esto no lo podemos deducir. Y digamos que dependiendo en el rate de taxes donde tú estés, el gobierno te va a devolver un porcentaje de lo negativo que estés. Entonces, en este caso, en esta propiedad, el gobierno tendría un refund de 15 mil dólares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este cliente o esta persona está en un rango de taxes del 36%. Entonces, con estas clases de propiedad negativo, a veces son muy buenas como tax planning. De pronto, personas que tengan muy buenos ingresos y súper importantes, y aquí es donde tienen que conseguirse lo que llamamos la right property. Porque estas propiedades son propiedades que tienen que subir en valor o si no realmente no sirve el negocio, digámoslo así. Tienen que estar subiendo mínimo un 8 o 10% al año esta clase de propiedades para que haga Comercial SEM tener una propiedad que te esté dando algo negativo. Y esa es una pregunta. Entonces, desde el punto de vista de impuestos, si la propiedad está positiva, ¿cuánto taxes voy a pagar en eso que esté positivo? Dependiendo del rango de taxes que tú estés acá. Entonces, si estás ganándote entre 45 mil y 120 mil, estás en un 32.5 de impuestos, entonces pagas 32 si es positiva, o el gobierno te devuelve el 32.5 en cada dólar, si es una propiedad negativa. Entonces, esas son las dos opciones o cómo las propiedades funcionan desde el punto de vista de impuestos. Ahora, como les decía, toca pedir permiso cuando queremos comprar una propiedad. Ellos dicen, tienen que ser casas nuevas. A veces hay otra segunda opción, que es lo que llaman los terrenos desocupados. Hay personas que invierten en tierra, pero esa casa se tiene que usar para construir nuevas casas. Entonces, en esa casa de proyectos, es otra opción que también se puede pedir permiso para comprar propiedad si no somos residentes. Cuánto nos cuesta pedir el permiso, ¿sí? Todo va a depender cuánto nos cuesta la casa que queremos comprar. Pues hoy en día, algo de menos de un millón de dólares, que no hay mucho, vale 6,350. Entonces, este sería el proceso muy importante. Si no somos residentes, primero tienes que pedir el permiso. Una vez tengas el permiso, ellos te lo dan dependiendo si tú pediste el permiso para comprar, digamos, en Melbourne, en Sydney. Si cuando aplicaste el permiso colocaste una región en particular, ellos te dan 12 meses para que hagas esa compra. Entonces, ya con este permiso, es que se van a ir donde Carolina, y Carolina va a ver los números y decir si les pueden prestar la plata o no para comprar la casa. Y ya por último, me queda una pregunta que me llega muy seguido y ya son para personas residentes que han comprado su primera casa. Y me dicen, Yaritza, ahora que compré mi primera casa, ¿eso quiere decir que yo la puedo colocar en los taxes? ¿O eso quiere decir que me puedo descontar algo de esa casa? La respuesta es no. Generalmente, aquí existe algo muy bueno que se llama Tu Main Place of Residence. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Uno puede escoger una casa que sea Tu Main Place of Residence, digamos, tu casa principal en la que vas a vivir, y tú la puedes comprar por 100 mil dólares y puedes subir hasta un millón o dos millones de dólares en el momento que la vendas por ser tu casa donde has vivido, no pagas ni un centavo de impuestos, pero así mismo no vas a poder reclamar nada de los gastos o de reparos o de intereses o de nada en tus taxes. Entonces, esto es para personas que tengan ya su primera casa para que sepan que es así. No se va a poder deducir eso de los impuestos. Listo. Entonces, no me quería extender mucho porque obviamente tenemos acá más por abarcar, pero como les decía, si les quedan algo en el cintero, vayan escribiendo las preguntas, aprovechen, y ahorita que hagamos más preguntas o esto, entonces pues lo hacemos. Yo acá veo que acá no hay preguntas en este momento, entonces, no sé si seguimos para... Perdón, Francisco, te va a pasar el host para que tú puedas hacer la presentación tuya. A ver, ¿cómo hago esto? ¿Ah, tú ya lo pasas? Listo. ¿Ahí? ¿Sí, ya ves? Listo. Sí. Listo, gracias. Gracias, Yaritza. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, pues, como Yaritza venía diciendo, pues yo pienso que lo más importante ahora para empezar a hablar acerca de la propiedad como tal es que obviamente se den cuenta que el hecho de comprar una casa requiere un equipo de trabajo y un nivel de planeación bastante alto porque obviamente lo que ustedes escojan, la decisión que ustedes tomen, todo va a tener implicaciones en la parte de impuestos, la parte del crecimiento al capital, la parte del retorno, obviamente el hecho de que, sí, la compra es una compra bastante grande, eso es supremamente importante. Entonces, eso es lo que nosotros prácticamente le ayudamos a muchos de los inversionistas o personas que quieran comprar casa es con el proceso de asesoría de compra del bien como tal, del activo como tal, de la casa y el proceso de compra. Eso es prácticamente lo que nosotros nos especializamos, lo hemos venido haciendo ya casi por 10 años y hemos comprado casas más que todo en este momento estamos enfocados en Brisbane, Adelaide y Victoria. Esos son los mercados que estamos enfocados en estos momentos. Entonces, les voy a comentar algo acerca de qué es lo más importante cuando obviamente estamos pensando en comprar casa. Es bastante similar a lo que Yaritza empezó a tocar al principio, que es definir ustedes qué tipo de personas son, qué tipo de inversionistas son, cuál es su estrategia a largo plazo, porque de ahí, de ese momento de planeación viene la decisión que ustedes vayan a tomar y de ahí es que prácticamente podemos empezar a trabajar para asegurarnos de que tomen una buena decisión. Cuando yo hablo acerca de las metas y lo más importante es todo eso tiene que ir involucrado con la parte de la visa, la parte de trabajos, familia, a largo plazo, porque Real Estate, las inversiones son a largo plazo y la posición en la que ustedes estén en estos momentos, ya sean estudiantes internacionales o somos una familia y queremos comprar una casa y después queremos invertir a largo plazo, todas esas decisiones pasan al segundo punto, que es el segundo punto de la estrategia. Si yo soy una persona, si yo estamos acá y somos estudiantes internacionales y queremos comprar una casa para vivienda, pues pensar qué tipo de casa podemos comprar por ese presupuesto y qué implicaciones eso requiere con la parte de los préstamos con Carolina o si somos una familia ya establecida, llevamos acá 10 años y ya tenemos una casa en Melbourne y queremos mirar cómo tomar ventaja de los mercados en las otras ciudades porque nos damos cuenta que los precios están subiendo, qué tipo de casas podemos comprar, cuáles son los tipos de casas, qué estrategia, qué tipo de cliente, qué tipo de inversionista soy yo. Eso es supremamente importante pensarlo desde el principio, porque muchas veces yo he tenido clientes que llegan a mí a comprar, queremos comprar un apartamento y a los 3 años tienen una familia. Entrar y salir de cada compra te cuesta impuestos, más o menos el 10% de entrada y salida si tienes que pagar stamp duty. Si compras la casa que es y la casa no sube en valor y pierde dinero, obviamente vas a estar en desventaja. Entonces, todo esto es supremamente importante tenerlo presente porque de ahí es prácticamente la estrategia donde sale. Después de que tengamos la estrategia definida, ya es cuestión de qué mercados vamos a invertir y cómo lo vamos a hacer. Porque hay muchas opciones, ustedes se meten en realestate.com, domain, todo el tiempo hay muchas opciones. Nosotros, yo no soy agente de ventas, yo me encargo desde la parte de la asesoría, ya sea de inversión o de compra, y yo trabajo es para la parte de ayudarle a la gente a comprar casa, no la parte de la venta. Entonces, uno tiene una vista un poco sin preferencia acerca de qué mercados, dónde comprar, qué casas comprar y todo va desenfocado a la meta que ustedes tengan al principio cuando empecemos este proceso. Ya de ahí la elección de la casa como tal, que eso se los voy a mostrar ahorita en las siguientes diapositivas, ya eso es prácticamente lo más fácil. Lo último que uno debe estar haciendo es mirando las casas. Lo primero que uno debe hacer es asegurarse de que tenemos nuestros ahorros, nuestros impuestos, nuestros seguros, todo está bien estructurado desde el principio y la decisión está pensada desde el principio para tener un plan de estrategia a largo plazo. Eso es supremamente importante. La parte de diversificación geográfica es más que todo con la parte de inversión, ¿no? Obviamente por impuestos también, porque en la ciudad que ustedes compren casa van a pagar land taxes y si uno tiene todas las casas en una sola ciudad no está diversificando, tiene que pagar de pronto más impuestos. Entonces, todos esos son cosas que uno les puede ayudar a manejar con la estrategia que uno ponga en pie. Ahora, lo primero que voy a comentar acá es prácticamente lo de la parte de la meta, ¿no? La información principal que estuvimos hablando. ¿Por qué la gente invierte en real estate? Muchos de ustedes ya saben esto, pero yo pienso que es fundamental recalcarlo. Eso obviamente todo tiene que ver con crear un ingreso pasivo y crear algo para el retiro, ¿no? Muchos de los clientes que vienen a nosotros, nosotros les decimos, bueno, ¿cuál es su meta? Es crear un portafolio de 500 mil, un millón de dólares, ¿no? De aquí a 10, 15, 20 años. Eso es lo que queremos hacer, comprar 3 o 4 casas, porque 3 o 4 casas pagas de aquí a 15, 20 años van a ser 25 mil, 30 mil dólares de entrada pasiva y eso es lo que yo voy a utilizar prácticamente para el retiro. Entonces, es planear esa estrategia a largo plazo porque de ahí es muy importante saber en qué posición está uno, como Yaritza decía, si necesito, si soy un high income earner, que estoy ganando bastante dinero, ¿cómo utilizo esa posición en la que yo estoy? Si soy un estudiante o estoy hasta ahora comprando la primera casa, ¿cómo me aseguro de que la decisión que yo tome me ayude a moverme por medio de los aspectos fundamentales de las propiedades aquí en Australia? Porque como se han dado cuenta, pues el mercado es algo que la gente, el 50%, 60% de las personas utilizan como apalancamiento para crear una riqueza, ya sea pasiva o activa, ¿no? La parte de tener la plata en la cuenta del banco y mucha gente, la parte de que la gente no toma las decisiones correctas o no hace nada a largo plazo es la incertidumbre de cómo hacerlo y más que todo si estás en un país donde no conoces cómo funciona el mercado, eso es una parte de la incertidumbre y obviamente el dinero en el banco hoy en día no te está ganando nada de intereses, ¿sí? Los intereses están muy bajitos y la plata obviamente está perdiendo valor a medida que el gobierno sigue imprimiendo dinero y los activos son los que siguen incrementando, entonces eso es más que todo por qué invertir en finca raíz y obviamente aquí en Australia las formas principales de hacer dinero son por el equity que eso Carolina de pronto lo va a explicar es el crecimiento al capital que la propiedad tenga y lo que Yaritza comentaba que si compras una propiedad por 100 mil dólares y es tu casa principal es tu principal place of residence y se te valoriza un millón de dólares vas a tener 900 mil dólares de ganancia que en tu principal place of residence es capital gains tax free esos 900 mil dólares es el equity y esa es la forma en que la gente se hace crea un poco de riqueza a largo plazo on paper ya obviamente la parte de ingresos de income es algo ya que viene a tu bolsillo directamente año por año y ya uno lo puede desplegar en otras en otras inversiones el tipo de estrategia que uno que uno tiene que implementar ya sea si eres first on buyer reinvesting o invest si puedes comprar casa nueva yo aquí obviamente puse unas imágenes acerca de las diferentes tipos de propiedades y por qué puso ese tipo ese tipo de imágenes ahí porque todas esas casas que están ahí todas tienen diferente rendimiento todas crecen a diferente valor todas tienen diferente potencial de proyección de crecimiento a largo plazo ya sea si compras una casa un townhouse que es una casa nueva un townhouse que es lo que le llaman aquí townhouse en Australia que son un lote donde hay 3 o 4 5 o 10 casas nuevas es un proyecto nuevo y las casas son pequeñas pero son casas nuevas y modernas esas casas tienen diferente rendimiento y retorno a una casa establecida que es las casas establecidas que uno encuentra cerca a las ciudades que es lo que Yaritza hablaba las negative gearing el hecho de que esas casas sean negatively geared y positively geared es por una razón y es entender la razón del por qué esas casas son positively geared o negatively geared cuáles son los riesgos cuáles son los beneficios cuáles son las ventajas y desventajas todo eso es supremamente importante entenderlo porque todas estas casas tienen diferentes proyecciones diferentes retornos diferentes ubicaciones y todo eso influye en el precio de las casas entonces es importante que ustedes sepan eso como first on buyers ya sea que personas que están reinvesting tengo clientes por ejemplo en Sydney que no pueden comprar una casa en Sydney porque es muy costoso entonces deciden invertir en otras ciudades o muchos o sí o muchas personas que ya han comprado casa quieren seguir invirtiendo entonces la estrategia se les hace un poquito específica a lo que ellos quieran a largo plazo y eso es supremamente importante saberlo esto va muy de la mano con lo que ya Arisa también mencionó todo lo que tiene que ver con cash flow positive y cash flow negative y por eso fue que les puse las imágenes en la diapositiva anterior porque usualmente cuando ustedes vienen a nosotros a que reciban consejo de dónde invertir nosotros aparte de montar la estrategia a largo plazo preguntamos y les mostramos cuáles son los diferentes activos y qué rendimiento tienen entonces hay una casa de crecimiento una casa balanceada donde tú recibes crecimiento y retorno rentabilidad cuando hablo de crecimiento es tú compras una casa hoy en Brisbane y la compraste por 400 mil el año que viene vale 500 mil eso es crecimiento al capital no todas las casas han crecido a ese nivel de crecimiento que fue lo que Yaritza mencionó que para que una inversión negativa valga la pena tiene que crecer al menos el 8% y ya el porqué de eso es un poquito más fundamental pero hay otras inversiones que tú puedes comprar cash flow positive y están en otras áreas eso es lo que de pronto uno como inversionista uno como comprador tiene que tener en mente es cómo balanceo yo un portafolio cómo cómo hago cómo invierto yo de la manera que a mí más me sirva por eso obviamente esto es un consejo general pero esto es algo que ustedes tienen que estar pensando tan houses y ya pues todo lo que tiene que ver con propiedades comerciales todo eso son diferentes activos y eso es diferente para diferentes personas sí lo mismo que Yaritza acabó de mencionar lo de cash flow positive y cash flow negative eso es bastante importante especialmente si al principio ustedes de alguien no tiene un income bastante alto entonces necesitan cash flow positive properties para crear más income y seguir invirtiendo o si ya alguien tiene unos incomes bastante altos y necesita balancear el portafolio esto es supremamente importante cada vez que ustedes de pronto vayan buscando ustedes se van a dar cuenta de que van a encontrar este tipo de casas y se deberían preguntar en cuál y por qué invertir en esos ciertos tipos de inversiones esto es algo que pues aquí yo pienso que aquí en Australia es bastante común el sentido de de cómo funciona el mercado y la transparencia que el mercado tiene y eso cómo le ayuda a las personas que están mirando cómo invertir cómo saber hacia dónde está yendo el mercado los indicadores económicos y el por qué las propiedades suben aquí en Australia si tú te pones a pensar las ciudades más grandes son Melbourne y Sydney y Melbourne y Sydney esas son las ciudades más costosas en Sydney una casa promedio vale 14 veces el salario promedio si una persona promedio se gana 100 mil dólares una casa promedio vale 1.4 millones de dólares y como te das cuenta los precios es la línea es la línea azul significa que los precios han estado subiendo en los últimos prácticamente siete 40 años desde el 85 pero siempre van a haber ciclos de crecimiento y contracción crecimiento y contracción en cada ciudad cada ciudad es totalmente diferente porque son diferentes economías ya sea las cinco ciudades capitales o las 25 ciudades regionales es supremamente importante saber por qué voy a invertir yo en esa ciudad muchos de los clientes que ahorita les voy a mostrar en ese entonces en el 2011 cuando estaban comprando en Perth pensaron que el boom de la minería iba a seguir va a seguir creciendo y se acabó y los precios han seguido los mismos por los últimos ocho o nueve años entonces es importante tener eso presente no porque obviamente vemos que en el mercado está creciendo y creciendo y creciendo y va a seguir creciendo todo tiene que ver con aspectos fundamentales y eso es importante que ustedes lo miren si van a tomar una decisión ya sea apartamentos house and land casa tan house voy a comprar un lote de tierra voy a construir en qué áreas y el por qué y entender esta parte de macroeconomía un poquito porque eso les ayuda a tener una perspectiva a largo plazo de qué tan bueno está siendo la inversión o no nosotros analizamos prácticamente las 30 ciudades principales de Australia y tenemos indicadores económicos que los seguimos cercanamente y sabemos prácticamente dónde está en qué parte del ciclo está cada ciudad y por qué voy a comprar en cada ciudad y eso de la mano eso va de la mano con lo que Yaritza hablaba con el retorno con Castro Positive o Castro Negative por ejemplo ciudades como Melbourne o Sydney van hay propiedades que son son significantemente Negatively Gear ¿por qué? porque ya están muy costosas hay otras ciudades que hacia las afueras Gold Coast o Sunshine Coast de pronto no han crecido tan rápido y dan Castro Positive eso es más que todo como uno como inversionista se da cuenta de esos indicadores y uno sabe prácticamente cómo de pronto mirar si el mercado tiene buen potencial o no esto es un ejemplo como te venía diciendo la parte de Cashflow Negative si un cliente que dice bueno en el 2011 tenía la opción de invertir o en Perth o en Melbourne que es la parte izquierda de la pantalla en Perth o en Melbourne compraron en el suburbio que era pensaron comprar la casa que era porque una casa en un buen suburbio bien ubicada donde vive gente con dinero pero compraron en el mercado que no era y la economía que no era si hubiera comprado en Perth en el 2007 al 2017 no hubo nada de crecimiento si hubieras comprado en ese entonces en Victoria hubieras tenido 600 mil dólares de crecimiento esta es la parte de crecimiento que era lo que Yariq hablaba y eso todo ha enfocado esa la parte más que todo de la economía cómo está el mercado en ese entonces ¿ok? otro ejemplo que es la parte derecha y eso es para que ustedes se den cuenta que no es necesariamente el tipo de casa lo que ustedes compren pero también es importante tener en cuenta la economía y hacia dónde está yendo el mercado que es supremamente importante la parte por ejemplo de cash flow positive una propiedad lo que decía Yariq ustedes pueden comprar una propiedad que les da cash flow todo el tiempo ¿sí? les da un retorno anual ¿sí? de 20 mil 30 mil dólares al año pero la propiedad no crece en valor pero entonces ustedes han recibido 160 mil dólares de efectivo por ese tiempo entonces ya es cuestión de cómo me apalanco y cómo pongo mi plata a trabajar porque a la hora la verdad todos son ciclos de tiempo que ustedes tienen que es una carrera contra el tiempo prácticamente ¿no? entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta estos son más o menos unos consejos que yo les doy a la gente que siempre va a comprar casa es lo primero que les comenté ¿qué tipo de inversionista qué tipo de comprador soy yo? ¿en qué posición estoy? ser realista con eso hacer un plan y enfocarse en ese plan que Carolina obviamente les va a ayudar con eso porque eso es lo que Carolina hace tengo mi financiación aprobada es supremamente importante mi financiación aprobada y después sí voy a mirar hablé con Yaritza hablé con Carolina tengo 700 mil dólares ¿qué puedo comprar por 700 mil dólares? ¿qué opciones son las que tengo? y ya empezar en el proceso de la compra estas imágenes que tengo aquí a la parte derecha de la pantalla es más que todo el due diligence que de pronto ustedes como compradores o ya si son inversionistas sofisticados todo el mundo lo hace o al menos nosotros le recomendamos hacer a todo el mundo este tipo de due diligence que es lo que tiene que ver con inundaciones housing commission easement y todo eso nosotros se lo podemos ayudar a recomendar a cualquier persona que está comprando pero eso es mi consejo prácticamente es asegurarse de que escojan su estrategia su mercado due diligence y que busquen sus opciones y que pregunten y se asesoren muy bien porque yo pienso que aquí en Australia hay mucho potencial para hacer mucho dinero por medio de finca raíz ¿ok? de pronto una cosita que yo acá les recomiendo es que aquí no existe la suerte en el que sentido la gente dice no es que va a comprar esta casa y cruzar los dedos a ver si sube o baja no yo creo que esta parte de tener un proper property a vodka así que haga la tarea por ti y que volvamos al ejemplo digamos comprar la propiedad incorrecta te puede costar 600, 700 mil dólares en el periodo de que la tienes entonces a veces dicen no pero es que toca pagarle a alguien o a un mortgage broke o a un property a vodka así que digo no es nada o sea si tú tienes esta parte de escoger la propiedad correcta you can't get it wrong o sea si compras la casa incorrecta porque no hiciste el due diligence no es suerte que tu casa vaya a subir o vaya a bajar es la due diligence de comprar la casa que tiene que ser mirar lo que Francisco dice ¿no? donde queda el tren las áreas de crecimiento la gente que se está moviendo entonces en esto yo siempre recomiendo al menos de que usted tenga mucho tiempo de ponerse a aprender y hacer este due diligence usted mismo yo sí les recomendaría que hay cosas en las que uno se puede ahorrar y hay cosas en las que no y esto es súper importante la casa que se debe comprar la correcta es vital aquí no existe la suerte en hacer plata y que de pronto estuve de buenas y compré la casa que era sí muy bien y no y cualquier pregunta ahí están los detalles y nosotros estaremos en contacto Carolina te voy a pasar el listo voy a voy a compartir yo creo que aquí ya puedo compartir listo me dicen si la si ven la la presentación espérate un segundo porque bueno si ven la pantalla perfecto sí listo súper bueno entonces eso es la parte de todos los números voy a tratar de de hacerlo más como de dar ejemplos prácticos para que al menos digamos que encontremos una forma fácil de calcular qué es lo que necesito cuánto necesito listos ahora un poco de mí yo tengo 18 años de experiencia en finance y en auditoría como les comenté al comienzo soy mortgage broker y certified money coach y hay algo que siempre me gusta compartir y es digamos durante 7 años logré más o menos ayudarle a 200 colombianos a comprar vivienda en colombia y obtener su crédito y eso fue algo que hizo que a mí me gustara como todo este tema y dije no ahora lo quiero hacer en australia entonces ahora sí es pues para australianos para todos los latinos no únicamente para colombianos bueno vamos a comenzar con hay una pregunta que Yaritza digamos comentó al comienzo comentó al comienzo y decía la gente pregunta ¿puedo invertir con puedo comprar con visa de no residente? la respuesta es sí no siempre pero la mayoría sí ¿cuál es mi consejo? siempre es una llamada que me pueden hacer y me dicen mira tengo la visa número XXX ¿cuál es el puedo me puede prestar el banco o no me puede prestar el banco? yo miro mi listado no todas las visas están aprobadas pero hay muchísimas para darles un ejemplo las visas de Partner Visa y las de Permanent Resident no hay problema obviamente los ciudadanos digamos no tienen problema ¿listo? personas que viven con su compañero con su australiano que tenga ya digamos o la visa o la ciudadanía que estén en de facto o que estén casados se puede donde es lo más importante es que cuando tienen una visa temporal o la Bridging Visa que me llamen y me pregunten ¿esta visa se puede? eso es lo primero de las cosas que quiero que recuerden es que es una pregunta de hacerla ahora lo que habíamos mencionado al comienzo con Yaritza es necesario tener el permiso sin embargo para sacar el pre-approval no es necesario todavía el permiso digamos que el permiso generalmente se puede demorar por ahí 30 días pero si realmente uno dice bueno quiero mirar a ver si a mí me prestan cuánto me prestan si vale la pena me llaman hacemos un pre-approval y luego si aplican al presto perdón al permiso del del foreign investment board ¿listos? bueno una cosa muy importante que quiero que también tengan en cuenta muchas personas me dicen Carolina yo apenas llevo un día trabajando y soy full time o soy casual o trabajo con ABN es súper importante cada caso es distinto siempre pregunten no nunca vayan a asumir que porque se cambiaron de trabajo no pueden pedir prestado siempre se puede siempre digamos que hay una posibilidad hay un banco que nos presta ¿listos? por ejemplo hay un banco que nos presta con un solo día que llevemos de full time es posible entonces si lo podemos hacer cuanto digamos que estamos súper desorganizados dame un segundito acá que se me está presentando una cosa acá perdóname que se me presentó una cosa acá ay Dios discúlpame que se me dañó acá una cosa si quieren mientras Carolina arregla su problema técnico podemos responder algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat claro que sí déjame Andrea ¿cuáles serían? Listo entonces Katia nos dice ¿cuánto tiempo se demora el Foreign Review Panel para responder? Katia generalmente ellos dicen que son 30 días sin embargo a veces pueden tomarse hasta 6 meses digamos que en este momento ellos le están dando prioridad digamos a muchos proyectos donde hay escasez de casas digámoslo así y esa es una de las razones también porque los precios están subiendo como espuma porque no hay casas entonces obviamente ellos dicen ahí en el website que puede puede tomarse de 30 días up to 6 months ya me funcionó me tocó quitar el video pero ya me funcionó ¿listos? bueno ahora entonces sigamos acá ahorita vuelvo a colocar el video bueno entonces lo que les decía entonces siempre para lo de la visa recuerden mirarlo conmigo si se puede ahora ¿cuánto nos puede prestar un banco? un banco nos puede prestar dependiendo si somos first home buyers si queremos comprar para inversión o si queremos comprar para sencillamente para vivir o para una segunda inversión una tercera inversión generalmente si nos compramos la primera vivienda nos pueden prestar hasta un 95% generalmente si queremos invertir nos pueden prestar hasta un 90% ¿listos? entonces ideal lo más ideal sería que nosotros pidiéramos prestado únicamente el 80% del valor de la vivienda independientemente de que seamos inversionistas o first home buyers ¿por qué? quizás muchos de ustedes han escuchado lo que se llama Lenders Mortgage Insurance los bancos cobran el insurance cuando nos pasamos y pedimos prestado más del 80% entonces eso siempre es un sobrecosto que tenemos que es más o menos del 2% del valor de la vivienda del valor del préstamo perdón ahora luego vamos a ver a lo último unos ejemplos para tener como más claro lo de los números entonces para repasar ¿cuánto nos prestan? para vivienda el 95% hasta un 95% para inversión hasta un 90% nos prestan con ABN con full time con part time con casual nos prestan aún si tenemos un día de employment with full time les podemos conseguir el crédito y más o menos el preaproval es válido por tres meses o algunas veces por seis meses pero generalmente es por tres meses ahora lo primero que debemos siempre preguntarnos es ¿cuánto nos prestan? ahí es donde mi sugerencia siempre por favor es una llamada yo en dos días les tengo respuestas si se puede hacer lo que ustedes quieren o si definitivamente no se puede ¿listos? pero no dejen de comprar pensando en que con el salario que tienen o con la información financiera en la que ustedes se encuentran no pueden mi mayor consejo es siempre es una llamada es una pregunta ahora del depósito el banco no pide generalmente el 5% puede ser justificado con los ahorros o con regalos digamos con algún regalo si la familia nos da y como les comentaba si pedimos prestado más del 80% nos toca pagar el recargo que es el el insurance ahora aquí vamos a ver un ejemplo hagamos de cuenta que nos compramos una vivienda de 600 mil dólares necesitamos 30 mil dólares de depósito y el préstamo sería de 570 es decir que estamos pidiendo un 90% prestado por lo tanto debemos pagar un lender's mortgage insurance de 13 mil dólares muchas veces esos 13 mil dólares se pueden pagar en efectivo o muchas veces hacen parte del crédito todo depende ahora vamos a mirar cómo sería un ejemplo para alguien que se quiera comprar la primera vivienda siguiendo el ejemplo anterior más o menos vamos a necesitar 48 mil 500 dólares de dónde sale todo digamos esto ay disculpame acá digamos si el LMI puede ser digamos única digamos 23 mil dólares algunas veces como les comentaba esa parte la podemos colocar encima del loan o generalmente el banco nos dice no tienen que colocarla del bolsillo muy importante cuando ustedes se quieran comprar una vivienda deben tener un abogado generalmente uno dice bueno voy a presupuestar 2 mil 500 dólares unos final que generalmente es la aplicación al crédito y de pronto unos gastos pequeños si tenemos oportunidad de aplicar al grant finalmente tenemos que tener más o menos unos 48 mil dólares ahora importante para las personas que se compran la primera vivienda hay muchas grants generalmente como Jarit se lo explicó en algún comienzo dependiendo de pues el valor del digamos del monto de la propiedad y del estado donde estemos comprando entonces nos van a dar el dinero algunas veces por ejemplo en Queenstown y en Adelaide es de 15 mil dólares en Victoria y en New South Wales es de 10 mil dólares en Victoria regional es de 20 mil dólares quien hace esa aplicación la hago yo como parte del crédito listos entonces lo importante es saber si tenemos derecho a esa grant quienes tienen derecho los ciudadanos y los residentes digamos que las personas temporales si no tienen acceso a estos subsidios del gobierno ahora dentro de otros grants o subsidios que tiene el gobierno está el stamp duty concesion que es no pagamos este porcentaje grande que generalmente es como el 4% pero ese no lo tenemos que pagar listos ahora hay otras ayudas del gobierno estas no voy a entrar mucho en detalle porque se están acabando pero generalmente es que no tenemos que pagar el LMI listos el LMI acuérdense que si yo estoy pidiendo prestado más del 80% es un insurance que el banco me cobra entonces el gobierno está diciendo no se preocupe no lo pague que yo le sirvo como de garant eso no quiero lo que les digo no quiero entrar mucho en detalle porque el gobierno aprobó 10.000 cupos pero ya los cupos prácticamente se están acabando sigamos ahora vamos a ver un ejemplo de alguien que quisiera comprarse una inversión de 600.000 dólares y digamos que el depósito colocan 60.000 dólares entonces vamos a tener un préstamo de 540.000 dólares vamos a tener lo que decía Francisco unos purchasing costs vamos a tener el stamp duty el LMI el legal el finance y digamos otros pequeños eso quiere decir que necesitamos más o menos 105.000 dólares para comprarnos una inversión de 600.000 dólares listos ahora muy importante hay muchos costos que es que es importante tenerlos en mente que es los que de los que vemos acá que es el depósito el stamp duty el insurance los legal costs pero también hay otros costos que por ejemplo son del PS el building inspections es importante tener como un colchón para todos ese tipo de costos eso es algo que les puede resolver dependiendo la propiedad que se vayan a comprar por ejemplo Francisco les puede resolver esa duda cuando evalúen no listos me compro un apartamento me compro una casa todo eso es importante ¿por qué hacemos énfasis tanto de esto? porque hay dos cosas cuando nos vamos a comprar la vivienda una que es el depósito otra que son los purchasing costs que es todo esto que vemos acá ¿listos? y otra cosa que es quizás lo más importante al comienzo es saber cuánto nos van a prestar con que sepamos esas tres cosas es muy importante cuánto necesitamos para el depósito cuánto necesitamos para los purchasing costs y cuánto puedo pedir prestado lo primero que siempre por favor hagan es me hacen una llamada Carolina esta es mi situación económica este es mi salario soy casual estoy casado tengo visa temporal lo que sea y hacemos el cálculo y yo les digo si se puede o no se puede ¿listos? ahora los invito para hacer un cálculo súper rápido los que tengan el celular a la mano entonces tomen su celular y cada uno va a irse a la calculadora y van a mirar en cada circunstancia cuánto les gustaría que la vivienda digamos comprarse en este momento pero algo realista ¿no? porque no es que vamos a decir millones y millones cuando de pronto no nos alcanza algo realista hay quienes son inversionistas hay quienes son first home buyers entonces hagamos de cuenta que nos vamos a comprar una vivienda de 600 mil de 700 mil cada uno es independiente ahí con su celular coloquen 700 digamos coloquen la cifra que están pensando coloquenla en la calculadora eso lo van a multiplicar por el 17% ese valor que les da es el valor que necesitan tener disponible para poder comprar una casa ¿listos? entonces vamos a hacer digamos un cálculo acá hagamos de cuenta todos con la calculadora 700 mil dólares por el 17% necesitamos 119 mil dólares para podernos comprar esa casa de 700 mil dólares ¿listos? eso quiere decir que nos vamos en ese escenario que vamos a pedir prestado un 90% al banco hagamos de cuenta que tenemos más dinero y no queremos pagar lo que les decía al comienzo el Lenders Mortgage Insurance únicamente queremos pagar el 80% entonces vamos otra vez a tomar la calculadora hagamos de cuenta que sean 700 mil dólares o la vivienda que ustedes se quieran comprar lo multiplican por el 25% y ese es el dinero que necesitan tener disponibles para poder comprar ¿por qué es muy importante esto? estos dos porcentajes del 17% y del 25% aplican para personas residentes y ciudadanos ¿listos? entonces cuando si todas las personas que están acá si quieren comprarse algo siempre tengan esos dos porcentajes a la mano ¿cuánto necesito? listos la casa que vi me encantó y cuesta 800 mil dólares cojan los 800 mil dólares lo multiplican por el 17% o por el 25% y eso es lo que necesitan quizás sea un poco menos dependiendo las circunstancias si es first home buyer o algo ahí es cuando me pueden llamar pero generalmente va a ser esa plata una pregunta Carolina con visa temporal también puede empezar hasta el 90% sí dependiendo la visa hay algunas que generalmente es el 80% pero hay unas hay unas que son el el que el 80% y hay otras que son el 90% dependiendo la visa perfecto listo entonces otra cosita hagamos de cuenta para todas las personas que nos va todas las personas en el grupo que tenemos hoy todas las personas que se van a comprar su primera casa no los inversionistas no el que se va a comprar una casa de inversión no el que va a ser la primera casa tome su calculadora ponga el precio que que quiere comprarse hagamos de cuenta 500 mil dólares quiero comprarme mi primera casa multiplíquelo por un 13% eso es lo que necesita tener en el bolsillo ahorrados para poderse comprar la primera casa como les digo esto es aproximado pero es muy es digamos una forma rápida de decir bueno cuánto necesito listos ahora todas las personas que tenemos en el grupo que tienen visa temporal lo mismo pongan más o menos digamos la vivienda que si quisieran comprar hagamos de cuenta que fuera 600 mil dólares lo vamos a multiplicar por este porcentaje que está aquí por el 21% las personas que tienen una visa temporal y nos queremos comprar una vivienda de 600 mil dólares mínimo vamos a necesitar 126 mil dólares 126 mil dólares listos pero si tengo mucha más plata para evitarme el insurance me paso a esta columna y lo multiplico por el 29% o cojamos otra vez la calculadora 600 mil dólares por ejemplo por el 29% vamos a necesitar unos 174 mil dólares para poder invertir en una vivienda entonces tres cosas fundamentales para recordar la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cuánto puedo pedir prestado? ahí es una llamada que me pueden hacer luego toman estos porcentajes tómenle en una foto como para poderlo recordar y generalmente siempre multipliquen por ese número eso va a ser una forma rápida de saber ¿listo? ¿me alcanza? ¿no me alcanza? ¿cómo planeé? ¿listos? ahora cosas muy importantes para saber porque son preguntas muy comunes que recibo Carolina no he presentado mis impuestos desde hace un poco no de tiempo ¿puedo hacer un crédito? la respuesta es sí me llaman y yo les digo cuál es el proceso obviamente ideal es que siempre siempre presenten sus impuestos pero hay personas que por cualquier razón no han podido o bueno no interesa digamos dependiendo las razones individuales pero sí se puede ¿listos? las personas que llevan un día trabajando con un full time Carolina ¿puedo pedir prestado? la respuesta es sí me llaman ¿listos? otra cosa Carolina tengo plata en Colombia en Chile en otro lado en Europa tengo una propiedad y la quiero vender y me voy a traer toda esa plata para comprar un depósito ¿puedo traérmela y el banco me la acepta? sí para el preaprobado no necesitamos que todavía ya que de una vez venda la casa que tiene en Colombia o en el país que tenga no necesitamos la venta lo único que necesitamos es una carta del real estate del país donde uno tiene la vivienda que nos diga la vivienda cuesta digamos 300 millones de pesos que todo esté en inglés y con esa carta podemos pasar el preaprobado al banco ¿listos? si el banco ya les aprueba pues ustedes go ahead y venden la casa pero sí se puede otra pregunta muy común Carolina mis papás me van a regalar todo el depósito ¿tengo que tenerlo por tres meses en mi cuenta? la respuesta es no ustedes pueden aplicar hoy al crédito hoy se pasa una carta donde dicen mis padres me van a regalar toda la plata o bueno o quien se la vaya a regalar los hijos o quien sea y con esa carta se puede pasar el preaprobado y con que uno tenga la plata en un solo día está bien no neces cuando es un gift es un la podemos tener un solo día sin embargo muy importante preguntarle al tax agent por ejemplo a Yaritza cuáles serían las implicaciones en la parte de impuestos cuáles serían las implicaciones si me traigo la plata de la venta del exterior eso es muy importante que se lo pregunten a Yaritza listos y lo otro pues cualquier implicación también legal que se lo pregunten pues al abogado ahora cuando vamos a definir queremos comprarnos una vivienda de inversión o de first home buyers y me llaman es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando me llaman y me dicen quiero comprarme una vivienda de inversión tengan más o menos claro en qué suburbio porque dependiendo el suburbio el banco presta no es lo mismo cuando queremos comprar un apartamento cuando hay demasiados apartamentos en ese suburbio los bancos molestan si se puede obviamente siempre se puede comprar ustedes me están escuchando si 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 te estamos escuchando no es que acabé de recibir un mensaje que me dice se perdió la conexión y yo dije o sea que me quedé hablando no no yo te estaba escuchando entonces el suburbio es muy importante por lo menos tener claro ahí es donde llaman a francisco antes venga francisco donde me conviene más o menos comprar listos otra cosa muy muy importante cuando me llamen a decir quiero comprar una inversión tengan en mente más o menos cuánta renta van a recibir porque todo eso para yo poderles decir si les van a prestar o no les van a prestar ese dato es indispensable listos y con eso francisco les puede ayudar pues más o menos para saber ahora para los inversionistas decimos bueno yo no tengo dinero pero mira yo tengo mi casa que la compré hace un poco no de tiempo subió de precio y yo tengo lo que se llama equity qué significa hagamos de cuenta que tengo una propiedad de un millón de dólares por ponerlo fácil y solamente debo 500 mil dólares es decir que los otros 500 es equity que dependiendo cada circunstancia individual yo puedo hacer el release de ese equity o parte de ese equity para poderme comprar una segunda propiedad y poder seguir construyendo mi portafolio entonces si no tengo nada en efectivo o no me lo quiero gastar porque de repente hasta tengo 50 mil 100 mil dólares pero no me los quiero gastar pero tengo una propiedad donde yo tengo muy buen equity me llaman y yo les ayudo para que puedan comprar su segunda propiedad y puedan seguir construyendo su portafolio ahora aquí en la siguiente diapositiva les dejo unos links para compartir les quiero mostrar antes mi pantalla un segundito me voy a cambiar de pantalla y les quiero mostrar algo interesante ahora ¿si ven mi pantalla? listos esta es mi página web en mi página web hay bastantes calculadores entremos a cualquiera quiero saber cuál es el stamp duty entonces hacen clic acá y está por todos los estados y les dicen cuánto cuánto van a van a digamos cuánto les toca pagar o si no les toca pagar hagamos de cuenta que nos compramos una propiedad en New South Wales hagamos de cuenta que la propiedad costó 700 mil dólares me preguntan ¿eres First Home Buyer? hagamos de cuenta que yo sí soy First Home Buyer van a vivir ahí hagamos de cuenta que es una propiedad nueva y esto es is for a in purchaser aquí tienen que colocar sí cuando las personas tienen visas temporales ¿listos? si no pues es no y aquí abajito les dicen cuánto tienen que pagar entonces de stamp duty para una vivienda de 700 mil dólares aquí está el stamp duty y aquí los grants y se pueden pasar por cada estado aquí ya pues cada estado va cambiando ¿listos? otra calculadora que aquí hay bastantes hay 28 calculadores pero digamos que para que no sea como demasiado overwhelming los principales son los los cuatro que están acá y el interest only por ejemplo el loan repayment yo quiero saber Carolina me llaman entonces si no me pueden llamar coloquen aquí en el website quiero calcular cuánto me queda un crédito de 600 mil dólares hagamos de cuenta que el crédito son 600 mil dólares digamos que la tasa me la están dando al 3% y tengo digamos a 30 años aquí a ustedes les sale el repayment entonces con esto pueden digamos hacer sus cálculos ¿listos? tenemos ¿cuánto puedo pedir prestado? este solamente es como el paso inicial pero no se guíen por eso porque cada persona tiene un digamos una circunstancia distinta ¿qué aplico? ¿aplico yo solo? ¿aplico separado? hagamos de cuenta que no aplico yo solo y que digamos el ingreso sean 80 mil dólares ¿cuánto más? perdón 80 mil dólares aquí anual ¿cuánto más o menos puedo pedir prestado? 633 mil entonces mi invitación a mi página web es que hay mucha información especialmente en los calculadores que pueden colocar digamos los números como para tener una idea rápida pero siempre les recomiendo denme una llamada que con base en eso yo sí les puedo pues obviamente unos números más acertados ¿listos? sí ¿alguien quería preguntar algo? yo acá tengo una pregunta Carolina que a veces de pronto en Colombia funciona diferente y las personas me dicen es que quiero subir mi ¿cómo se llama? mis puntos crediticios y me voy a sacar una tarjeta de crédito y la voy a mover bastante porque eso me va a dar más capacidad de préstamo aquí en Australia no realmente no esa es una pregunta súper interesante los créditos las tarjetas de crédito siempre chicos y chicas nos van a bajar la capacidad de endeudamiento siempre que la gente me dice no tengo 10 mil dólares en la tarjeta de crédito pero no debo nada no importa el banco se lo toma como si debiera todo ¿listos? entonces ahora Yarisa nombró aquí algo muy importante que para subir los puntos eso no sube los puntos una cosa muy importante que deben tener en cuenta eso de uno irse a todos los bancos a ir a preguntar cuánto me pueden prestar no es bueno porque si esa inquiry se les registra en el credit report el porcentaje les baja un montón ¿cuál es la ventaja digamos que cuando a mí me llaman? yo no yo digamos y uno siempre tiene que pedir el permiso para poder hacer digamos como esas para que les quede el registro en el credit report no es necesario hacerlo yo no lo hago a no ser que digamos ya uno realmente vaya a aplicar al crédito y lo otro es porque digamos yo como mortgage broker yo no estoy por decirlo así casada con un banco cuando ustedes vienen a mí yo tengo 40 lenders con los cuales yo trabajo y les puedo decir este es el que más le conviene o por la tasa o porque es el que más les presta o bueno por cada circunstancia ¿listo? ahora esto que les mostré de los calculadores esta es mi página web aquí consiguen bastante información yo publico yo tengo un bloque en la página web los invito a que la visiten lo que Yarit se explicó al comienzo del del permiso que necesitamos para las personas que tenemos visas temporales o visas de turistas no residentes la información está en estas páginas tanto en el ATO como en el Foreign Investment Review Board las personas que son first home buyers si entran a esta página aquí es muy organizado y todo está por estado de qué se necesita cuánto están elegibles cuál es el proceso no se compliquen digamos mucho por eso en el sentido de que esa aplicación siempre se hace a través cuando lo hacen digamos conmigo yo hago esa aplicación digamos a nombre de ustedes cuando hago el crédito pero sí es muy importante que lean entonces aquí están todos todos los estados es súper organizado cada digamos hay botoncitos para cada estado para las personas que quieran a todos los invito que escaneen mi código de una vez les queda grabado mi teléfono en el celular y ahí está mi social media también para que para que me puedan seguir entonces los invito para que escaneen el código y pues me sigan yo siempre comparto información en el social media yo creo que ahora termino y obviamente yo me imagino que tenemos bastantes preguntas pues sí esa es la idea entonces vamos a empezar con las preguntas chicos y lo que les digo aprovechen acá en este momento no hay pregunta boba como yo les digo nunca hay pregunta boba no se queden con la duda entonces vamos a empezar de pronto Andrea acá me devuelvo un poquito a las preguntas que teníamos en cualquiera sí porfa sí para que dale claro que sí entonces por acá tenemos una pregunta de Mónica ella dice quisiera saber qué impuestos debo pagar si traigo mi dinero desde Colombia como producto de la venta de una propiedad bueno Mónica todo depende de tu estatus migratorio si tú tienes si tú tienes visa temporal digámoslo así cuando tenemos visa temporal nosotros solamente pagamos impuestos en el dinero que generamos en Australia sí entonces si tú vendes tu casa en Colombia y tú haces ganancia de esa casa tú pagas tu impuesto en Colombia pero tú te puedes traer ese dinero sin ningún problema para Australia y no va a ser taxeado acá porque tú no eres residente permanente si eres una residente permanente sí es diferente porque como residente permanente no solamente pagas impuestos en los ingresos que generas en Australia sino los ingresos que generas overseas entonces lo primero que entraríamos de pronto a revisar es ese dinero que se va a traer ha producido un capital gain y si se produció un capital gain se pagó tax en ese capital gain entonces eso sería tendríamos tener más información acerca de qué visa tendrías hay otra pregunta de Jessica y ella nos dice ¿cuáles son las ventajas y desventajas de adquirir una casa o un apartamento? yo creo que te dejo esa Francisco sí perfecto mira Jessica todo depende de 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 lo que tú estés buscando con la compra pues en cosas fundamentales pues obviamente una casa tiene más terreno más grande un apartamento obviamente un poco más más pequeño y eso influye en obviamente los precios y influye también en el rendimiento por ejemplo un apartamento en South Bank o en South Melbourne en Melbourne sí no van a tener un rendimiento tan alto como una casa que esté en 500 o 600 metros cuadrados porque entre más hayan apartamentos menos menos es el precio porque todos los apartamentos son iguales todo lo que tiene que ver con Strata Fees y Body Corporate Fees eso acaso pues es algo que tienes que tener en cuenta porque en los apartamentos eso influye dependiendo del apartamento que tan grande sea sí cuántos metros cuadrados tiene el costo del Body Corporate eso influye y cambia de torre en torre ¿no? entonces eso es otro costo adicional que es plata y que tú estás pagando por utilizar los amenities la parte de bajo de mantenimiento pues que no tienes que los apartamentos son sí lo maintenance y tienen más seguridad y pues las casas sí de ese sentido en cuanto al mantenimiento y eso es un poquito diferentes pero todo se basa en lo que tú quieras si tú me dices Francisco ventaja o desventaja de un apartamento quiero comprarme un apartamento porque quiero vivir cerca de la city crecí en las ciudades y quiero estar cerca de la city no quiero hacer nada entiendo todo lo que tiene que ver con la parte de inversión de crecimiento de retorno los costos pero quiero un apartamento pues es una decisión de lifestyle ¿no? eso ya es una decisión de lifestyle pero si tú me dices bueno recomiéndame algo ¿qué opinas tú? yo me enfoco es prácticamente en los aspectos fundamentales ¿sí? una casa lo que decía por ejemplo Yaritza en promedio en Australia las casas crecen en promedio entre un 7 y un 8% ciudades capitales como Melbourne o Sydney crecen entre un 8 y un 9% en promedio las casas si unos apartamentos tienen un crecimiento del 3 al 4% ¿sí? entonces crecen menos pero es como te digo es dependiendo del por qué vas a comprar y cuál es la decisión ¿ok? perfecto gracias Francisco perfecto gracias Angélica nos dice ¿se puede hacer el estudio financiero de un residente permanente junto a su hermana ella bajo la bridging visa? digamos eso es para Carolina imagino que eso es para el préstamo Angélica sí listo en general se pudiera listos lo que más les recomiendo ahí es antes de ponernos a buscar la vivienda y demás es una llamada yo tengo que mirar la visa y lo corro digamos el escenario porque dependiendo que si nos vamos a comprar para vivir o para invertir y bueno dependiendo la situación de cada de cada digamos persona yo lo debo consultar en qué digamos en el momento en que se haga la consulta si los bancos lo aceptan ¿por qué hago este comentario? lo que hoy está válido mañana puede que no esté válido entonces por eso es que en el tema de mortgage no se puede decir siempre sí hoy una visa puede estar aprobada mañana puede que no hoy suben las tasas de intereses mañana bajan entonces por eso siempre mi recomendación es una llamada pero digamos que en general Angélica para responderte si se pudiera perfecto Cindy nos pregunta ¿cuánto tiempo debes llevar una persona como independiente para ser elegible para el préstamo? ok entonces hay dos escenarios en el en el ideal escenario tendríamos que tener dos años aquí voy a nombrar algo que es muy importante porque no es solamente el tiempo y aquí es una cosa que digamos con el tema que con los servicios que nos presta Yaritza son muy importantes que tengan ese esa asesoría de parte de ella primero cuando somos independientes necesitamos dos años y el cálculo se hace con base dependiendo digamos con qué banco o con el último o con los dos últimos net taxable del taxable income entonces ¿por qué hago este comentario? porque muchas personas dicen no yo no quiero pagar impuestos casi mejor dicho eso se deduce hasta los últimos cafés que se tomaron mejor dicho le dicen a Yaritza Yaritza por favor no oye esto y dedúzcan hasta el gimnasio hasta el gimnasio dedúzcase de todos los cafés hasta exacto ¿cierto? ¿por qué les digo es muy importante que le expliquen a Yaritza que quieren? porque si ustedes quieren comprar y están planeando en comprar al siguiente año posiblemente esa estrategia no los va a dejar comprar entonces eso es muy importante siempre sepan como que proyectense que quiero hacer el otro año para que desde la parte de impuestos les sirva pero desde la parte financiera también ¿listos? y creo que para complementar esa pregunta Carolina yo siempre les digo cuando queremos un preaproban nos toca darnos palo en los paxes ¿sí? o sea tú no puedes tener las dos cosas no puedes tener ingreso bajito y demostrarle al banco que puedes prestar bastante entonces por uno o dos años les toca pagar bastantes impuestos y lo que tú dices es no dejarse de reclamar muchos gastos que generalmente se reclaman para poder tener esa bafa que en un año en seis meses van a poder demostrar que tienen esos pues los ingresos que se necesitan sí hay algo súper importante que quiero mencionar acá yo sé que para generalmente digamos uno tiene de plazo para pagar o de presentar el impuesto hasta mayo del siguiente año ¿sí? sin embargo si yo quiero comprarme una vivienda antes de mayo vemos el caso en este momento yo necesito haber presentado el impuesto ya el banco no me va a tomar el del 2019 me toma el último ¿sí? entonces por ejemplo ¿por qué lo digo? muchos clientes de los que en este momento tengo y no han presentado el impuesto deben llamar a Yaritza inmediatamente Yaritza necesitamos presentar el impuesto de una vez porque es que si no no puedo comprar ¿listos? entonces entre más temprano puedan presentar su impuesto muchísimo mejor ahora como lo mencioné antes hay personas por cualquier razón no han presentado su impuesto ahí no se pongan a presentarlo si realmente no lo presentaron pero tienen el dinero y ahí es donde yo les decía calculen rapidísimo el 17% el 25% si ustedes tienen esa plata en el bolsillo ahorrada o si la van a traer de Colombia o bueno del país donde lo quieran traer pero no han presentado el impuesto también se puede hacer el crédito no hay problema la digamos que generalmente la tasa es más alta es importante importante es importante eso sí generalmente la tasa es más alta dice el pequeño dato pero quiero decirles que sí se puede no dejen de comprar obviamente yo los invito a que presenten todos sus impuestos que tengan todo al día pero obviamente cada caso es distinto sí o de pronto a veces especialmente gente que de pronto está con ABN a veces no han hecho los taxes pero tienen los bases y a veces digamos ahorita tenemos muchos clientes que COVID no fue un año genial y digamos hacemos el tax 2021 y pues no no fue que que año wow entonces la idea es decirle oiga banco mire que ya hice mi base de septiembre que es julio agosto septiembre este trimestre está muchísimo mejor incluso alcanzamos a hacer diciembre en un par de meses y presentarle los bases de este año que va corrido en lugar del año pasado que no nos fue tan bien entonces a veces por eso es importante digamos esta combinación de Carolina y el tax agent porque acá es donde uno tiene que trabajar de la mano para saber qué figuras o qué números ella necesita y le conviene y uno tratar de que esas cosas se cumplan bueno sigamos Andrea porque tenemos muchas preguntas y no sé si vamos a alcanzar acá se nos está alargando la noche perfecto Ronald nos dice tengo entendido que solo el banco acepta 10 mil dólares para no pagar taxes no Ronaldo el banco acepta el bienvenido sea el dinero que sea limpio para Australia para que crezca la economía de pronto los 10 mil dólares que tú estás hablando es personas que van a entrar dinero en cash cuando tú haces transferencias de más de 10 mil dólares que se han entrado por cash el banco tiene que reportar eso y tiene que mirar de dónde viene ese cash Yarisa de eso tengo un comentario precisamente ayer tuve un cliente que me preguntaba pero los bancos están reportando desde los 5 mil dependiendo yo lo digo porque muchas personas que pasan que dicen mira no tengo el depósito pero voy a traer el depósito y me lo va a dar no sé digamos las personas que no sé trabajaron en cash bueno cualquier cosa y si empiezan a haber muchos depósitos mayores de 5 mil dólares no se lleven la sorpresa que el banco pregunte de dónde viene la plata o a ese les congelan las cuentas que eso es lo que no sabe pero esa digamos que esa es la responsabilidad que el banco tiene pero después de que tú puedas demostrar de dónde viene el dinero y que es no hay problema es ese periodo durante que congelan la cuenta y muchas veces eso es solamente porque ellos tienen que reportar a Australia y especialmente por la cuestión de Money Laundry porque la misma forma que esos 5 mil dólares es alguien que te los yo que es tu amigo puede ser dinero de las drogas entonces eso es donde ellos tienen que hacer como esa de dónde viene el dinero hay otra pregunta de Alberto y dice ¿se puede comprar una propiedad entre varias personas? por ejemplo mi hermano y yo sí y muy interesante la pregunta sí se pueden comprar entre amigos se pueden comprar entre dos hermanos digamos obviamente entre los esposos entre cuatro amigos también hay una cosa que importantísimo tener en cuenta entre más personas entren en un loan el loan es mucho más complejo y desde la parte tributaria entonces digamos no vamos a entrar en detalle acá pero es lo que las personas no pueden comprar todos a nombre de esas digamos de los nombres individuales sino que crean un trust ahí es donde los invito a que las personas que tengan esa idea consulten con Yaritza porque eso tiene implicaciones en los impuestos pero digamos que la respuesta corta es sí sí se puede y no hay límite perfecto Angélica nos dice stamp duty se paga en el terreno solamente cuando es off plan sí únicamente en el terreno y digamos que también hay un threshold generalmente son 350 mil los primeros 350 mil no pagamos el stamp duty y de ahí en adelante sí Juan David nos pregunta ¿haber pagado el crédito del carro puntual benefician algo a la hora de aplicar el crédito de la casa? totalmente y no solamente el del carro las tarjetas de crédito todo chicos todos o sea lo importante es uno nunca dejarse reportar ahora cosas pasan en la vida y de repente nos quedamos sin trabajo nos reportaron si alguien está reportado pero tienen el dinero ese famoso 17 25% de lo que les nombraba pero saben que tienen un reporte me llaman siempre hay una solución van a tener que pagar una tasa de interés más costosa pero si hay bancos que prestan ¿listos? Ronald dice comprar primera casa para uso personal puede ser utilizada en ventas posteriores como apalancamiento para investment y adquirir otras viviendas esa es la idea sí ¿cierto? primera casa de uso personal sí creo que por lo menos sí Ronaldo la idea es lo que está hablando Francisco la parte del equity que es cuando tú tienes tu primera casa y si tienes equity y quieres volverte investor ahí es donde la estrategia de sacar esa equity y empezar a comprar casas de inversión y ahí es donde dependiendo la equity que tienes entonces Carolina puede revisar si el loan te lo van a dar de acuerdo pues qué tanta equity hay en esa casa hay otra pregunta similar de Alexander que dice ¿puedo comprar una propiedad para uso personal first home buyer y luego empezar a utilizarlo como propiedad para renta buscando aprovechar el tema del free stamp duty o existe alguna restricción? entonces digamos que esto es de pronto una si tú tienes tu first home la idea es que tú solamente puedes tener una casa como tu main place of residence tú puedes vivir en esa casa seis meses o hasta un año y puedes salirte y puedes rentarla hasta seis años máximo y no vas a tener que pagar capital games digamos si decides venderla pero en este momento digamos si tú la empiezas a rentar y pasas más de esos seis años o no vuelves a vivir en esa casa a los seis años entonces esa casa deja de ser tu main place of residence y vas a pagar capital gain en esa casa María nos dice ¿te puede ayudar un familiar aquí en Australia con buenos ingresos para la aprobación del crédito? sí es lo que se llama el guarantor sí se puede y obviamente dependiendo de las circunstancias me llaman y me explican digamos que cuál es como que lo que quieren hacer pero digamos que la respuesta es sí y se utiliza bastante perfecto por aquí nos dice Alexander ¿cómo funciona el tema de compra de terreno para luego construir la casa? en la parte del préstamo ¿será que se refiere? o es más la pregunta para para Francisco para Francisco si Alexander si nos quieres confirmar si es de pronto en la parte del crédito si primero aprueban la LAN y después la casa o de pronto si es lo que quieres preguntar es que si es buena inversión hacer una LAN en un package listo listo perfecto Lina ¿cuáles son los fees de la asesoría que cada uno brinda? bueno Lina desde la parte de impuestos nuestra nosotros tenemos un fee de 150 dólares por hora entonces si es parte taxable y ya Francisco y Carolina ya te dicen cuánto es si nosotros nosotros también es dependiendo de si estás comprando por ejemplo una casa muchos first on buyers quieren comprar casa en Melbourne o en Sydney no saben ni por dónde empezar entonces pues nosotros podemos trabajar con un fee que es solamente la parte de la ayuda de la negociación y de todo lo que tiene que ver con la diligencia y trabajamos en equipo con el cliente ya sea ellos mismos buscando la casa y uno les ayuda con la parte de la negociación con los agentes y organizar toda la logística de la transacción eso es para las personas first on buyers prácticamente o si ya quieres comprar una casa de inversión pues eso ya requiere que obviamente nosotros yo tengo un equipo en Brisbane y aquí en Adela y en Melbourne dependiendo donde sea que inspeccionar la casa y es un costo un poco más alto pero es relativo basado con con el precio de la casa que estés comprando y eso de pronto algo lo podemos discutir cuando cuando lleguemos a ese punto en el caso en el caso mío yo no cobro digamos que en general yo no cobro por la asistencia del crédito digamos para first home buyers o para las personas que se quieren comprar en una propiedad en los casos que son inversionistas y las personas si van a solamente a comprar y digamos compran construyen y me dicen Carolina en menos de dos años yo voy a vender yo ahí sí cobro entonces pero eso se determina dependiendo lo que vayan a hacer pero si es un inversionista que dice no yo voy a tener el crédito sencillamente quiero construir y ni siquiera tengo pensado en venderla digamos que por regla general no a mí quien realmente me paga es el banco porque y a nosotros digamos esto es bastante regulado porque digamos yo cobraría para las personas que invierten y que van a vender esa propiedad solamente digamos que hacen ese deal para ganarse la propiedad para ganarse un profit súper rápido porque si la si la vivienda ustedes la venden antes de dos años a mí el banco no me paga entonces realmente esa asistencia crediticia en ese caso si la podemos cobrar perfecto ¿cuánto es la comisión del buyer agent y el broker? creo que es similar al anterior es lo mismo es similar mira lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es 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 el tiempo te doy un ejemplo una persona que haya sacado un pre-aproval con Carolina dura más o menos tres o seis meses que no sepa cómo comprar casa y empieza a buscar ellos hoy mismo no sólo el hecho de saber cómo comprar qué precio pagar todas las agencias o que ustedes ven en Real Estate como los precios son a veces diferentes a lo que las casas se venden el hecho de ir a buscar negociar con los agentes todo ese proceso les puede tomar tres a seis meses o en promedio dos digamos dos meses dos o tres meses en promedio y si eso si tienen bastante conocimiento y tienen el tiempo de aquí a que eso pase el mercado como está ahorita que ha incrementado 100 a 150 mil dólares en los últimos tres meses ahí prácticamente van a comprometer ustedes la ubicación el terreno les toca pagar más plata entonces lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la eficiencia de cómo estamos especializados nosotros y cómo poderles ahorrar el tiempo y que tomen una buena decisión esa es la verdadera inversión que uno hace cuando está obviamente consultando y obviamente es el tiempo y más que todo para personas profesionales que saben prácticamente el valor del tiempo que es algo que aquí obviamente hay que tener mucho en cuenta que eso es algo que uno recalca muchas veces porque no es todo cuestión del valor que nosotros cobremos es cómo le vamos a ayudar y al final es tomar una buena decisión bien informada pero mira yo acá los puedo guiar yo trabajo con otros property advocacy generalmente pueden ser de 10.000 a 15.000 dólares pero lo que yo les decía en esos 10.000 o 15.000 dólares que un property advocacy cobre comparado al beneficio de que escojas la propiedad correcta y que esa propiedad te crezca en valor un 10% al año no tiene precio porque no se ahorran 10.000 y 15.000 y compran la propiedad incorrecta y ahí es donde los dolores de cabeza o compran algo que yo creo que es lo que se llama la pérdida de oportunidad cuando invierten el dinero en propiedades que no crecen es dinero que está perdiendo ese crecimiento cuando no se compra la propiedad correcta mira y algo que yo le siempre le digo a los clientes yo con cualquier cliente puedo hablar y comentar acerca de la estrategia lo que hacemos no tengo ningún problema en eso es más que todo lo que a mí me interesa es que tome una buena decisión porque es una inversión tan grande es tomar una buena decisión por ejemplo yo trabajo muy bien trabajamos muy bien con personas como Carolina ¿por qué qué? porque si tú compras una buena inversión la inversión la inversión tiene rendimiento y crece hay crecimiento al capital pues obviamente estás generando dinero tu contador va a tener de dónde descontar o cómo estructurar todo Carolina va a poderte seguir ayudándote con los préstamos para que sigas invirtiendo entonces es una es una relación muy positiva dependiendo de la estrategia que se maneje de esa manera es que yo prácticamente lo veo y aquí obviamente eso es totalmente normal que sí que las personas se apoyen entonces yo información no tengo ningún problema es para que ustedes tomen una buena información una buena decisión y estén bien informados es lo más importante por acá tenemos otra pregunta ¿podemos unirnos cuatro personas para una compra y solicitar el crédito? ¿esto facilita el proceso? ¿tenemos todos visa de estudiante y ABN? ¿esto incluye todas las actividades por ejemplo el Uber Driver? digamos digamos que en general sí se pudiera ¿sí? entonces por el número de personas recuerden no hay problema independientemente de que sean temporales o no temporales ahí es más la complejidad que se genera porque entre más personas es mucho más compleja la transacción independientemente de que sean ciudadanos entonces ahí es cuestión de uno preguntarse ¿cómo voy a estructurar ese crédito? ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque cuando uno compra a nombre de uno digamos a nombre de Carolina Espinosa pues hay muchos más bancos cuando uno compra a nombre de un trust porque uno va a comprar con otras personas entonces los bancos ofrecen cosas distintas entonces digamos que en general sí se puede muy importante en ese caso me dan una llamada me explican qué quieren hacer me dicen qué exactamente cuál es la visa que tienen y yo obviamente les puedo decir si se puede no se puede hagamos de cuenta que sí se puede enviamos un preaprobado digamos con toda la información financiera que ustedes tengan ahí ustedes ya van a saber cuánto pueden pedir prestado digamos que sea 600 mil dólares listos el siguiente paso sería obtener el permiso del Foreign Investment Review Board y luego ahí sí obviamente se contactan por ejemplo con Francisco para que les ayude a buscar la vivienda Angeli que nos dice el préstamo al banco puede estar bajo el nombre de dos personas por ejemplo mi hermana y yo pero al comprar la casa y aplicar al First Home Buyer Benefit ¿se aplicaría solo la persona residente como aplicante? ¿esto se puede? No no se puede porque para aplicar al First Home Buyer siempre una de las cosas que es súper clave de ser First Home Buyer es que ni la pareja o sea digamos que ninguna de las dos personas haya tenido propiedad en Australia antes puede cambiar digamos de digamos de en Canberra creo que es un poco distinto porque hay otras fechas pero en general es esa regla ninguno de los dos puede haber tenido vivienda en Australia antes entonces esa figura no se puede ¿listo? ¿cuánto es el plazo máximo que te puede prestar el banco y el promedio de la tasa? más sobre digamos lo máximo generalmente son 30 años sin embargo hay esto es importante que lo tengan en cuenta hay muchas personas que dejan de comprar porque dicen ay Carolina pero es que 30 años 30 años realmente si uno es organizado hay una cosa que se llama el offset account dependiendo como también uno se organice por el tema de impuestos lo que hablaba Francisco de repente donde uno compre y demás un préstamo lo pueden pagar perfectamente en 10 años todo depende es como uno se organice financieramente eso obviamente lo podemos mirar cuando me llamen pero no es que uno tiene que ser a los 30 años además otra respuesta que yo digo cuando miramos a los 30 años si ustedes se van a Real a Domain y todas estas páginas y miran una vivienda al precio que la compraron hace 30 años hoy en día eso no es nada porque obviamente creció muchísimo la propiedad entonces no se asusten por eso de los 30 años pero para responder son esos y más o menos en este momento las tasas chicos acuérdense suben y bajan en este momento si nos vamos a comprar una vivienda para vivir podemos conseguir una tasa hasta digamos de un 2% las tasas comenzaron a subir si es una tasa digamos puede ser entre un 2 y un 2.3 si es para invertir podemos conseguirnos una tasa desde el 2.5 2.8 todo depende si es tasa fija si es tasa variable todo eso es lo que yo miro cuando me llaman y yo obviamente les hago pues como la entrevista ustedes me cuentan que es lo que quieren que es lo que quieren a mediano a corto plazo y ahí determinamos que es lo que más le conviene pero más o menos esas son las tasas en este momento para personas que aplican digamos sin ningún problema personas que de pronto tienen un default personas que nunca han presentado los impuestos obviamente las tasas van a ser mucho más altas se puede una trust con visa temporal totalmente tú puedes crear una trust con una visa temporal sí perfecto Angelica nos dice ¿cuánto es el puntaje credit score recomendado que se debe tener para el estudio financiero? eso depende de cada institución pero digamos que 600 650 630 depende además que depende también si uno aplica solo o uno aplica en pareja porque digamos que si la pareja tiene un porcentaje más alto entonces eso hace que la aplicación sea más strong Alexander nos confirma que sí que sí es para el crédito ah listo la entonces cuando vamos a comprar el home and land packages únicamente digamos que en regla general el land es lo primero que que nos financian y de ahí es donde se toma el famoso 10% vamos a poner un ejemplo fácil hagamos de cuenta que el 300 mil dólares es el land entonces únicamente necesitamos si es con un 5% de depósito 15 mil dólares o si es con un 10 30 mil dólares y si es con un 20 pues 60 mil dólares el banco nos financia eso y luego nos financia entre comillas como el el 100% del valor de la construcción sin embargo la gente en que se confunde que la gente dice ah no únicamente necesito el 10% del 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 land todo depende porque si a la persona no le alcanza que es lo que se llama el service ability tiene distintos nombres service ability o borrowing capacity si a la persona no le alcanza se toma todo completo digamos que el land son de 300 y el y la casa es de 500 se toma todo completo y digamos uno dice ok son 800 por digamos un 90% que la persona quiere pedir prestado entonces digamos 800 mil dólares cierto por el 90% si la persona puede pedir prestado hasta 720 mil dólares únicamente le toca tener 80 mil dólares eso es una figura ahora otra figura es cuando las personas construyen funciona muy parecido se compran porque hay dos hay hay porque digamos porque hago la diferencia y no quiero que se confundan hay unos hay unos escenarios donde nos compramos sencillamente y nos entregan ya la casa construida dependiendo el contrato dependiendo como sea no se distingue el valor del land sino que se toma toda como la townhouse por ejemplo entonces es sobre el valor total del contrato perfecto y la última pregunta de David ¿cómo ven el mercado en ciudades como PERT y ADLE? también nos dice ¿con visas regionales tipo 491 o 494 habría algún inconveniente? yo te contesto la de Adelaide y Perth mira de una forma simple para que ustedes me entiendan con el ejemplo que les di de Sydney que es 14 veces una casa promedio es 14 veces el salario promedio una ciudad como Adelaide es 6 veces el salario promedio entonces está bastante asequible o a formo ¿sí? ¿por qué? porque el banco usualmente te presta plata basado en los ingresos que tú tengas ya sea si te ganas entre 4 y 7 8 veces tu salario ¿sí? eso es algo obviamente muy general hay cosas específicas que tiene uno que tener en cuenta pero es una medida que uno utiliza cuando está evaluando los mercados si tú miras esa medida entonces tú dices bueno Adelaide está bastante asequible por el precio que en Melbourne me compro una casa de dos habitaciones un baño con 800 mil dólares me puedo comprar una casa de dos habitaciones un baño en 300 metros cuadrados aquí en Adelaide te puedes comprar una casa de 4 habitaciones 3 baños en 500 metros cuadrados hasta con piscina entonces desde ese punto es un mercado bastante asequible la rentabilidad es más alta que la rentabilidad que hay en Melbourne o en Sydney y como los precios están tan bajitos no están tan sobrevalorados entonces el retorno es más alto eso significa que el mercado tiene potencial de crecimiento igual que en Perth pero Perth obviamente lo que te digo es un poquito hay una medida que se llama los vacancy rates que es de cuántas propiedades hay en el mercado para la renta y eso lo pueden encontrar en una página que se llama SQM y eso es una medida que nosotros utilizamos es de cuántas propiedades hay en el mercado para la renta ciudades como Melbourne Sydney en apartamentos van a haber muchos apartamentos para la renta entonces los vacancy rates van a estar altos para las casas de pronto no hay muchas entonces van a estar bajitos los vacancy rates en estas ciudades como Adelaide y Brisbane están bajitos entonces la gente cuando la gente ve que lo mismo que les cuesta rentar les puede costar pagar un préstamo se empiezan a volver compradores ahí es cuando uno empieza a ver ese mercado creciendo eso está pasando en Perth porque se está nivelando los vacancy rates están cayendo y el mercado no ha hecho nada en los últimos 10 años mercados como Adelaide están en esa parte de ese crecimiento porque lo mismo que cuesta rentar te cuesta pagar un préstamo y como los precios son bajitos y accesibles la gente empieza a comprar entonces eso es más o menos como uno ve la perspectiva en esos dos mercados ok bueno perfecto no tenemos más preguntas muchísimas gracias a todos Andrea respondo de lo de las visas que me preguntaron que la 491 y la 494 si se puede solamente que tienen que tener en cuenta en la 491 la persona puede ser empleado o con ABN en la 494 en este momento únicamente puede ser empleado perfecto muchas gracias creo que esas son las preguntas que tenemos por el día de hoy les dejo acá en el chat nuestras páginas web los emails de contacto por si tienen alguna otra inquietud nos pueden contactar a través del correo electrónico y con gusto estaremos pues para resolverles todas las inquietudes que tengan muchísimas gracias a todos por su tiempo a Carolina Francisco y a Yaritza por toda la información mucho mucho gusto y pues obviamente mucha suerte a los que están ahorrando y espero que les sirva mucho el seminario como decía Andrea nos pueden seguir en las redes sociales siempre nos gusta su feedback cuéntenos qué seminario quieren qué les hace falta que esa es la idea y pues el conocimiento es para compartirlo y eso es lo que queríamos hacer hoy y ojalá aprovechen a Carolina Francisco que ellos son muy buenos en lo que hacen y que no sea una excusa lo que decía Carolina que no me prestan porque pues ya podemos ver que si es posible y pues no mucha suerte a todos que tengan muy muy linda noche y pues para ustedes también chicos que tengan buena noche hasta luego hasta luego chicos y espero poderos ayudar en lo que necesiten lo mismo chao 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 y y y Gracias.